Y aquí venimos de nuevo viejo Y es el imperio de Polima Ya no me miran de lado, tampoco se van de largo Ya no me dejan con la mano estirada, ahora me llaman señor ¿A poco creen que lo olvidé? Tengo las ganas y el nombre también, mucho tiempo aguanté callado Pues sabía que el tiempo iba a poder verlos otra vez Dio vuelta la tortilla Pero aún se pelean por acomodar la silla Para que me siente yo, pero no se me olvidó Que un día me patearon el tapete donde yo dormía ¿Qué cambios tiene la vida si estás abajo de un millán? Hay gente que miente, mata, muerde pa' estar en la cima Hay maldad en cada esquina Hubo días que ni dormía De tanto buscarle las canicas encontré la mía Y ahora que me encuentro aquí arriba Miro abajo a los que me decían Que nunca lo lograría Son las vueltas de la vida Y puro corrido sin marca, viga Te tratan a como te ven Se sufre para merecer Con mis zapatos viejos, mucho tiempo, cuantas lágrimas solté No me avergüenzo, yo fui aquel Que batalló para comer Caminé con tropiezos por mis viejos Fue que nunca me rajé Creo que va a llover Mal tiempo se avecina Pero estoy bajo techo, contento con mi familia Mi niño no se mojó Porque papi le chingó Le metí a un chingo de huevos al trabajo noche y día ¿Qué cambio tiene la vida? Si estás abajo, te humillan Hay gente que miente, mata o muerde Pa' estar en la cima Hay maldad en cada esquina Hubo días que ni dormía De tanto buscarle las canicas encontré la mía Y ahora que me encuentro aquí arriba Miro abajo a los que me decían Que nunca lo lograría Son las vueltas de la vida Miro abajo a los que me decían 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 Miro abajo a los que me decían